Los púgiles Walter Castillo de Alfado Boxing y su homólogo Winston Campos superaron satisfactoriamente la báscula, marcando 148 libras y 148.2 respectivamente durante la ceremonia de pesaje oficial, quedando listos para enfrentarse este sábado en el puerto Salvador Allende en un partido de revancha pactado en 148 libras. Castillo buscará vengar el revés que sufrió ante Campos en abril pasado por decisión de los jueces. En cambio, el zurdo Campos querrá repetir una victoria que despeje dudas de su triunfo anterior. El evento organizado por Buffalo Boxing Promotions contará con siete combates más de respaldo, incluidas las peleas entre el invicto Giovanni Tellez y Moisés García en un duelo de revancha tras la victoria de Tellez por unanimidad en abril pasado. Asimismo, el joven prospecto de Alfado Boxing Harold Ardón afrontará un duro choque contra el experimentado Camilo Mendoza, quien viene de una inactividad de tres años, pero con la intención de frustrar el impulso de Ardón en el pugilismo rentado. La verdad es que ahorita vengo a hacer un trabajo inteligente más que todo, no vengo a desgastarme. Vengo pensando en un regreso de buen tiempo y me he tomado el tiempo necesario pues para afrontar este combate. El muchacho sí realmente, por muy discreto que sea su récord, sí, ya lo vi que tira bastante, se prepara y no lo menosprecio, se mira bastante bueno y para él ganarme a mí le representa mucho. Me imagino que viene con todo y esa noche va a ganar el más inteligente. Dar los golpes efectivos, o sea, no desgastarme, pegar lo que voy a pegar. No voy a estar tirando golpes en vano, no me voy a desgastar, voy a dar efectivo. Solo marco, giro, me corro y si lo puedo tempranear, pues Dios mediante le damos temprano. Ardón y Mendoza superaron la báscula, marcando ambos las 108 libras pactadas para su combate. También cumplieron con el peso los demás boxeadores que tendrán acción en un evento que genera mucha expectativa. El día de mañana a las 7 de la noche estará sonando la campana y inicia la primer pelea. Tenemos un cartel boxístico de boxeadores muy bueno. La pelea de revancha entre Castillo versus Bistón Campos va a ser una pelea muy buena porque ambos boxeadores entrenaron duro y se prepararon a conciencia para tomar el reto de este gran desempate. Ya que en la primera pelea la ganó por decisión unánime, pero por puntos que le quitaron a Walter Castillo. Hoy considera a Walter que tiene la herramienta para alzarse con el triunfo y vengar la derrota. El que haya hecho una mejor preparación, ese va a ganar porque ambos boxeadores tienen experiencia, tienen talento, son boxeadores con mucho recorrido en el ring y han peleado a nivel nacional e internacional. Se conocen ya, ya pelearon la primera pelea, fue muy buena, pero como el juez le quitó un punto a Castillo y hubo un resbalón con golpe, entonces se le fue la pelea a Castillo en esos tres puntos. Después viene la revancha de Giovanni Telles contra el muchacho de la promotora de finalero boxing, José García. Giovanni Telles es Tim Victor y es uno de los grandes prospectos firmado con Fernando Sánchez como manager y firmado con Buffalo Boxing como promotora, que miramos un gran porvenir para él. Está la pelea de Harold Lardón, también de la promotora Alfa Boxing Club, manejado por Fernando Sánchez, que estará enfrentándose a Camilo Mendoza, un boxeador de gran experiencia, pero que tiene dos años de estar inactivo. Eso lo hace que sea una pelea pareja. Y queremos anunciar al público, hay que estar con la guardia en alto, hay que traer su tapabocas, hay que estar lavándose las manos, aquí vamos a garantizarle agua y jabón, aquí le vamos a garantizar alcohol gel o alcohol en líquido para que la gente tenga la seguridad que van a estar protegido. Entonces por eso quiero invitar al público para mañana sábado 31 a las 7 de la noche suena la campana e inicia el primer asalto.